¡Gol! 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 esta es la repetición y donde la puso el estilo morales los dos reclaman los africanos de américa han hecho un gran gol en una gran jugada llena de fútbol el salto de villic es impresionante aquí está el goleador de la ciudad de américa logrando su quinto gol del torneo tocó la posibilidad solo villic ya tiene, la firmó, otra vez la pelota está en el fondo lleva cuatro esta noche Joaquín que pase para villic, el disparo y el centro por arriba por eso lo buscan ahí lo tiene gol una sola jugada ha tenido en todo el partido y la metió saque villic gol gol del américa villic, 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 villic atención viene américa juan hernández villic villic empata el remate de cabeza de villic y empata está uno a uno el partido saque muy buena jugada Luis la tiene Luis toquecito villic empata el partido y villic vean ustedes como grita su gol punto de recepción de villic que gol que golazo que golazo la recepción es de sexto ahí la espera villic, centro villic, cabezazo gol aquí aparece villic centro, balón a segundo poste busca villic, remate la pelota está en el fondo gol de villic gol de las águilas bautemoc dentro del área bautemoc media vuelta balón en el área gol villic contra la red villic la vuelve a poner en el fondo por el tolucca cuando viene franzófán tiro gol del américa gol izquierdo va villic el balón para villic villic la tiene gol el américa mete el cuarto lo llevó tocó villic la tiene gol del américa el gol es del américa y la jugada es de cuauhtemoc tiene Luis dentro del área bijic gol de Luis se la puso Luis l'ultimo golo de un grande